200 dólares para el prieto 200 dólares 200 bolas 200 dólares para el caballo blanco Hay billete Al prieto, al prieto La bolsa ya no me cabe el billete Por eso apuesto 200 Porque en la bolsa ya no le cabe el billete Y valen el prieto, lo llevan al prieto Vámonos ¿Qué tal compas? ¿Cómo están? ¿Cómo va la cosa? Nuevo video, hoy nos venimos A unas carreras parejeras ¿Qué si usted se pregunta ¿Qué son unas carreras parejeras? Pues carreras de caballo Aquí en El Salvador, sí señor Y espero que disfruten De ese nuevo video Perroncísimo Quiero comenzar bien del outfit Pues comienzo con mi compas Marquitos ¿Qué anda? Aquí andamos como Justin Timberlake En los 90 Comencemos con el sombrero Un sombrero norteamericano De Houston, Texas La camisa denim Con su llencito combinado Y por supuesto estas botas Que seguramente son adquiridas Con el buen compa Milo Que vamos a conocer, ¿verdad? Avestruz Avestruz Y mi compa Eduardo Villalta Lentes principalmente El sol siempre al rodeo Una gorrita que dice Hecho en Sinaloa Y quiero decirle que algo de su look Que me gustó mucho El cinturón que anda El cinturón Patriotismo hermano ¿De dónde soy? Hay un toxtepec en vivo Y por supuesto Ese jeans No es necesito Podemos ver marcas Podemos ver marcas Sí, sí, sí Marca La marca del rodeo Wrangler Él es Milo Zelaya Miren Con quien usted puede adquirir Sus botitas Sus sombreros Sus gorritas 4x4 4x4 Miren ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Quién viene ahorita? En 10 minutos Se viene la marihuana Versus la muñeca La muñeca Esa la que quiero Juan Carlos Valdivieso La marihuana De Edwin Chávez Les voy a mostrar El lugar donde salen los caballos Los carriles donde salen los caballos Que son conocidos como Gatera Carriles Escobar Valadez Que es el nombre de Es el nombre del lugar O de este lugar De este sitio De esta pista O este circuito Donde corren los caballos Se comienza Y para allá A todo galope Compa Yo quiero que me explique un poco De que se trata esto Para las personas Que O sea Por ejemplo Yo primera vez que vengo A una carrera parejera De que se trata esto Cuál es el ambiente O como Que es lo que se vive aquí En la carrera parejera Las parejeras Obviamente son de caballos Y cuando hablamos de pareja Hay como dos caballos Que van a salir Y van a correr Uno va a ser el ganador Lastimosamente El otro va a ser el perdedor Son carriles Si tú lo puedes ver Son carriles Aquí tenemos una pista De tres carriles Ok muy bien compa Muchísimas gracias Por toda la información Por educarnos De que se trata este vacío El señor de los rodeos Quique Núñez Por supuesto Con él Andamos aquí en esta carrera Compa Como va la cosa Todo bien Muy bien compadrito César Que gusto que andes acá Y la gente que está viendo Este video El anterior Sé que le gustó mucho Así que Se le va a gustar Aquí andamos Compa Como siempre Creo que quiero hacer tradición Ya mostrar los outfits De mis compas ¿Qué podemos decir De este sombrero? Este es un sombrero Con forma ancha Así que aquí lo pueden ver ¿Camisa? Camisa Que creo que este es un estilo Bastante diferente Por lo menos aquí en El Salvador No se utiliza tanto Pero claro Como se puede decir Estilo de diseñador Pero no de diseñador Lo que quiero Bueno El cincho Que combina Justamente Con las botas Combina con las botas ¿Qué podemos decir Del estilo de las botas? Es de piel de mantarraya Piel de mantarraya Este es mantarraya macho Perfecto compa Vamos a seguir documentando Todo lo que pase Andamos al millón Y seguimos mi compa Quique Núñez El señor de los rodeos Vámonos Los jinetes O conocidos como Jokis Andan haciendo El reconocimiento De la pista Cualquier piedrita Cualquier incomodidad Que vean Dentro De la pista La van reconociendo Y viendo Todos esos obstáculos Que le pueden complicar La carrera Cantidad de gente Esperando para ver La carrera De parejera Ya todos listos Están preparados Apostando Con dinero en mano Porque se viene La siguiente carrera De parejera 200 dólares Para el prieto 200 dólares 200 200 bolas ¿Para cuál? Caballo al prieto Contra el caballo blanco 200 dólares Para el caballo blanco Hay billete Cambia al prieto Al prieto Al prieto En la bolsa Ya no me cabe el billete Por eso apuesto 200 Por eso apuesto 200 Porque en la bolsa Ya no le cabe el billete Y valen el prieto Lo llevan el prieto Vámonos 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 Mi niño Dígame compa Dígame Él es jinete Correcto Tremendo jinete De toros Sí O sea montador De toros Y en unas carreras Parejeras ¿Cómo ve usted Las carreras parejeras? ¿Cómo se siente El ambiente aquí? Toda calidad Otra adrenalina ¿Otra adrenalina? Otra adrenalina ¿Qué tiene que hacer uno Para saber cuánto billete Apostar? ¿Qué siente usted? ¿A dónde está la intuición Para ver cuánto billete Meter ahí? Ahí depende El potrillo ¿Cómo puede uno analizar Cuál caballo puede Pues si apostarle uno? Porque Pues si yo ando 10 pesitos por aquí ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? ¿A cuál le apuesto? Decidido perder o ganar ¿Cuál es su nombre Copita? Cristian Ochoa Cristian Ochoa Un placer hermano ¿Cómo elige usted A qué caballo apostarle? Yo ya le puse A este hijo de puta ¿A cuál le puso usted? Ni sé cómo le llaman Pero Al enano Al enano ¿Cómo eligió usted al enano? ¿Por qué lo eligió? La fe Pura fe No es porque a mí me guste Yo me gustaba más El otro caballo Pero como ellos Ahí viene Ahí viene Vamos a ver A cuál le había apostado Don Yo le dije ¿Perdió o ganó? No he perdido Porque te la doy experiencia No he perdido Porque la experiencia Se ganó Amigo ¿Usted apostó ahorita? Sí ¿A cuál le apostó Al que ganó? A de qué ¿Por qué usted le apostó Al cuareque Y no al enano? O sea ¿A dónde? El más superior Al caballo ¿Cómo siente usted? ¿Por qué siente Que su cuerpo? Muy bien amigos Felicidades Por el triunfo hermano Felicidades ¿Usted apostó? También También felicidades hermano Gracias Aquí está el ganador Miren todos tomando Esa foto con el ganador ¿Quién lo hizo ganar billetillo? Ahí va el compadrito ¿Quién lo hizo ganar? ¿Dinero? ¿Por qué no tomarse foto? ¿Por qué no tomarse una foto? ¿Quién te hace ganar billetillo hermano? Se puede Es válido ¿Cuál es su nombre compita? Alfredo Rodríguez ¿Qué tal le están pareciendo La carrera parejera? Es magnífico ¿Por qué le gusta Venir a la carrera parejera? Bueno yo Me encanta la adrenalina Me encanta apostar Le deseamos la mejor De la suerte mi compad Puedo preguntarle ¿Cuánto va por la Por Toretto? ¿Cuánto va? 40 dólares 40 dólares por Toretto O 100 lo que quieran ¿Quién para Toretto? 500 600 Ay Toretto ¿Cuánto Toretto? ¿Quién quiera? ¿Quién quiera? Dice ¿Quién quiera? ¿Quién se anime? ¿Quién se anime? Mil para Toretto Ay mi madre ¿Cuánto? Mil Mi madre Mil Toretto dijeron ¿Toretto completo? Sí Informan Que el buen Toretto Ha sido El ganador Sí señor Compa ¿Cómo se llama Lo que está haciendo usted ahorita? Emparejándole la pista al caballo ¿Cómo? Emparejándole la pista al caballo ¿Emparejándole? Sí Emparejándole la pista al caballo Para que cuando el caballo Venga desde allá No tengan ningún problema Con su espuela ¿Cómo ha sido el pueblo? ¿Cómo ha sido el pueblo? El caballo viene a un pueblo Viene a hacer lo que viene a hacer Estamos honradados Estamos agradecidos con Dios Porque es un caballo Que tiene 13 carreras al hilo Si gana ahora va a ser 14 La última pregunta El cuido La última pregunta El cuido es para esta carrera O es para siempre el cuido Es para siempre O es para esta carrera El niño forma parte de mi familia Es como alguien De mi familia Lo que tiene el caballo Van a comprender Si ahora pierde mal Lo vamos a amar Después de su palabra Queremos ver la preparación Como el niño sale A esta pista Ferrari Versus El niño de oro Al igual que a Toretto Creo que muchas personas Le están apostando Al niño de oro Y que esperemos Que el niño de oro La reviente Porque el dinero Está en el niño de oro Ya escucharon ustedes 5 mil dólares Al niño El niño de oro Pasando Reconociendo la pista Por el que todas apuestan Esperamos que la reviente Por favor Niño de oro Hay mucho dinero Hay mucho dinero Niño de oro Vamos por favor Ahí va Ferrari Es el que le va a hacer La competencia Al niño de oro Va a estar complicado Es lo que vamos a ver En este momento Hay conmoción Ha ganado Ferrari El 60% De las personas Le apostaban Al niño de oro Y ha ganado Ferrari Sí señor Complicado ¿Apostaste? Sí ¿Por quién? Por el niño Por el niño ¿Él es el niño? Él es el niño No, usted es el niño No Por el niño aposté yo Y ganaste Mil dólares Obvio No, perdió 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 ¿Quién ganó? El Ferrari El Ferrari Y yo aposté Por el Ferrari Ok Y gané ¿Y ganaste? Mil dólares Bueno No 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 Eso es lo que pasa En una carrera parejera Ey Qué gusto Muchas gracias Compra Jeffrey Última carrera del día Se la llevó Se la llevó Se la llevó Awww